Hola, te habla Gloria Rochave en este proceso de Reprograma Amarte, el arte de aprender a amar conscientemente. Y hoy en este día 37 de limpieza mental, sí que necesitamos trabajar en limpiar nuestra mente para poder perdonarnos a nosotros mismos. Hoy te invito a que te perdones, perdónate, sé lo suficientemente compasivo para perdonarte a ti mismo, a ti misma. Deja de criticarte, ya deja de echarte la culpa, deja de pensar en qué hubiera pasado si hubieras actuado de esta manera. ¿Para qué te maltratas tanto? Tal vez nos maltratamos así como nos maltrataban cuando nos culpaban de todo, hasta de la cosa más simple y más sencilla. Asumir la vida es una cosa y echarnos la culpa de lo que pasa es otra, muy diferente, es de mucha ignorancia. De verdad piensas que tratándote así ibas a adelantar algo, crees que castigándote es la solución de tus errores. Un error es una manera de aprender algo, no es el motivo para hundirte, no tienes por qué hundirte porque una vez cometiste algún error. Perdónate, perdónate, deja de odiarte, deja de gritarte en tu interior, deja de atribuirte todos los calificativos negativos que encuentras. Ni siquiera aquello que hiciste y que no estuvo acertado es parte de tu identidad. Perdónate, eso no eres tú, porque sigue reduciéndote a un error que cometiste. Deja de esconder tus valores, tus virtudes, tus genialidades, perdónate, ya. Y si hubiera sido y si no hubiera fue que y si de pronto y si lo demás allá, no más. Ya, perdónate, no fue y ya. Me acuerdo de una manera muy, digamos, jocosa y graciosa. Como siempre decimos que en el plan de nuestra alma elegimos a nuestros padres. Un día, hablando con mis hijos, uno de ellos me dijo, madre, pero tú una vez no sé qué tan. Y yo los miré y les dije, bueno, ustedes me escogieron en el plan del alma. Aprovechen el aprendizaje, porque yo ya hace rato me disculpí a mí misma. Nosotros nunca queremos que las cosas pasen así. No fue nuestra intención hacerle daño a nadie. Sabías que el único método pedagógico que existe en el universo es el error. Deja de autodespreciarte. Deja de maltratarte. Yo no te estoy tratando de convencer de nada. Verifica. Verifica cada vez que venga una culpa. Grita dentro de lo más profundo de tu ser. Soy inocente. Me declaro inocente. Y si lo puedes gritar en la sala de tu casa, en el baño, en la cocina. Yo tuve una época en que estaba en todo este proceso de la cartaxis, de limpieza, de que si yo hubiera hecho, de que si hubiera sido más no sé cómo, de que si hubiera sido menos no sé qué, no sé qué. Y me acuerdo muchísimo que me fui a descansar unos días a un lugar muy lindo. Y había una quebrada. Y me dice, bajo el agua fría estaba helada. Aquí en Oriente Antioqueño. Helada. Y debajo de esa cascada de agua, mientras sentía el agua fría en mi cuerpo, gritaba, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me perdono, me declaro inocente, me declaro inocente. El único método pedagógico, te lo repito, que existe en este planeta escuela es el error. Tú no eres culpable que tu hijo sea drogadito. Tú no eres culpable que tu hija se haya ido con un hombre que ella eligió y la maltrata. Tú no eres culpable. Tú ya has pagado tu precio. Tú tampoco sabías cómo se hacía. Es que ese fue el ejemplo que usted me dio, vea usted, a veces lo que pasa. Y cómo a veces las mamás dan ejemplo que se levantan a trabajar, a organizar, a dejar todo listo, a limpiar y se no lo ven. Haz que el ejemplo que mi mamá me dio es que siempre se dejó maltratar de los hombres. Entonces yo por eso soy así. Qué raro. Y no eres tan juiciosa ni tan echada para adelante ni tan berraca como tu mamá para asumir la vida. Ya. Y no permitas que los demás te eche culpas. No se trata de pelear. Cada vez que alguien te acuse es que no pude hacer esto por usted, es que usted no me apoyó. El que quiere hacer las cosas solo necesita el maravilloso, genial apoyo del universo que siempre está ahí. Siempre está ahí. Cuando alguien quiere algo, encuentra todos los caminos. Y cuando alguien no quiere, encuentra todas las excusas. Tú no eres culpable de nada. Ni siquiera de alguien que haya decidido quitarse la vida. Tú no eres culpable de eso. Cada uno tiene su proceso. Así que hoy, declárate inocente. Y si tienes la oportunidad, de verdad, de, aunque sea pararte en una mesa, sin ir a caerte y matarte, para que te sientas altico, en una silla, no sé dónde, ir a un lugar donde puedas gritar, en un espacio abierto. Me declaro inocente y me perdono. Y cada vez que llega a tu mente algo de culpa, me perdono y me perdono. Tú no puedes ser culpable ni responsable del proceso que otros eligieron. Libremente. Todos somos instrumentos para el aprendizaje de los demás. No culpables. No culpables. Y a la vista está. Está súper comprobado. Las personas resilientes no tenían todo a favor. No tenían todo a favor. Hay niños que todo parecía en contra. Y son adultos maravillosos. Y hay niños que parecía todo a favor. Y destruyeron sus propias vidas. No eres culpable de nada. Ni porque diste mucho, ni porque diste poquito, ni porque alcahueteaste, ni porque no sabías cómo. Cada uno debe cargar con su propia responsabilidad. Suficiente. Con tenernos que liberar a nosotros mismos. Suficiente. Con tener que liberar nuestros propios traumas y nuestras propias limitaciones. Suficiente. De verdad. Hoy con amor. Y a las personas que sientas que ofendiste o que les hiciste daño. Hoy. Las vas a poner en tu campo mental. Y las vas a mirar. Y les vas a decir. Lo siento mucho. Yo no sabía cómo se hacía. De verdad que lo siento. Suéltame. Y déjame ir. Yo te libero y te dejo ir. Porque yo ya me perdoné. El que sea. Así que perdónate. Y tenemos siempre. Y tenemos siempre. Siempre. La información a la mano. Siempre está ahí. La información de amor. La información para perdonarnos. Las herramientas. Todo el tiempo están ahí. Para mí una gran herramienta. Una gran ayuda. Una gran compañía. Siempre han sido los ángeles. Siempre. Siempre. En los momentos más difíciles. Más difíciles. Como dice por ahí. Esta sonrisita que usted ve aquí. No crea que ha sido ausencia de problemas. Y dificultades. Yo siempre he dicho que mi vida no ha sido difícil. Ha sido muy divertida. No he tenido tiempo de quedarme dormida mucho rato. Muy divertida. No ha sido ausencia de momentos difíciles. Ha sido la capacidad. La capacidad de comprender que siempre hay algo para aprender. Y que la culpa no sirve. Y si hoy no sabes qué hacer. Y si sigue martillando tu ego insistentemente en tu cabeza. Hoy. Abrázate. Siéntate. Abrázate. Y pídele a tus ángeles. Ángeles. Por favor. Abríguenme. Acompáñenme. Padre. Envíame con tus ángeles. La luz del amor y de la información. Para declararme hoy inocente. Y perdonarme. Siempre les he dicho. Una cosa es la vida con información. Y otra sin información. La vida. En la ignorancia. Es muy oscura. Y es muy difícil. Y cargar la culpa por lo que otros no han sido capaces de hacer. Porque no han tenido la valentía. El coraje. Y las ganas. Porque se quedaron sentados. Aplastados. Culpando a otro. Como dice Alejandro Jodorowsky. Tú puedes convertir. Tu pasado. Tu pasado. En un trampolín. O en un sofá. Quedarte echado. Culpando. Mi papá. Mi mamá. Mi tía. Mi tío. Mi abuelita. Mi marido. Los demás. Los antepasados. Los ancestros. Los que no vi. Los que no conocí. Porque tranquilos. Siempre encontraremos piedras en el camino. No esperes que la piedra se corra. Aprende a saltar a través de ella. O a través de ella no. Aprende a saltar sobre ella. Aprende a correrla. Aprende a pedir ayuda para moverla. Aprende a darle la vuelta. Deja de esperar que las piedras se corran. Hoy. Declárate inocente. Y grita con toda la fuerza. Y cada vez que venga una culpa. Y cada vez que veas ese hijo alcohólico. Drogadicto. Esa hija que no ha podido lograr su vida. Esa hija que tomó decisiones. Que también necesitaba para aprender. Todos somos inocentes. Estamos aquí en la escuelita aprendiendo. Cada vez que los veas. Declárate inocente. Porque en la medida que tú te declares inocente. También los liberas a ellos. Porque si tú sigues con la culpa. Vas a tener a esa imagen todo el tiempo. Para castigarte como una puñalada diaria. Y decirte. Por mi culpa. 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 Todos son así. No son así por tu culpa. Cada uno eligió su proceso. Perdónate. Y verifica. ¿Qué pasa? Si dejas de ver con tristeza y con dolor lo que a tu entorno. Te declaras inocente. Y hoy. Respira. Ante cualquier herida que tenga en este momento. Piensa. De verdad que soy inocente. Yo jamás hubiera hecho esto de gusto. Así los resultados. No sean los que yo hubiera querido. No lo hice de gusto. Me perdono. Y sonríe. Te hablo Gloria Rojave. Te deseo un feliz y maravilloso despertar de conciencia.